El empaque Tuve que modificar el empaque El repuesto Porque no quedaba aquí Estaba medio mal hechillo A veces a lo que se enfrenta uno Cuando cambia uno sus partes Pero ya esta puesto ahí Listo para atornillarse Regularmente cuando cambia uno partes La que esta puesta Ya se acopló La nueva que compra uno Pues ya le falla aquí, le falla allá Y empieza uno a renegar Por ahí Pero bueno, son gajes del oficio Y ahorita ya nada mas Atornillar Precisamente esa parte Para que ya vaya avanzando No hay que apretar esto muy fuerte Dado que con poco tiene Y mas que el empaque esta nuevo Ahorita con poquito apretón Tiene nada mas Ya si llegara a llorar poquito Aceitito ya trabajando Pues ya se da una apretoncilla mas suave Pero es que no requieren De evitar Mucho apretón Con ese tiene ya si Ahora voy a instalar La válvula eje R Este es el tubo Donde va montada Montada precisamente Si Eh Se limpiaron los conductos Como se pueden apreciar A grandes rasgos ahí Eh Para quien no sabe Bueno pues es la válvula Que se encarga de recircular Los gases del escape Todos los gases que no alcanzan a quemar Esta los vuelve a recircular Previa señal que le manda la computadora Por eso se llama EGR Si Escape Recirculación Gases En ingles Y bueno pues estamos listos para Ya nada mas poner los empaques Y sujetarla ahí Es importante Limpiar estos conductos Toda vez que precisamente Como es la recirculación de los gases de escape Pues eh Se llegan a tapar Y entonces pues por ahí nos manda ya un código Precisamente donde nos hace notar que Eh La EGR Pues esta funcionando mal Y es porque estos conductos Se llegan a tapar Entonces Se llenan bastante de sarro Se llenan de cochambre Estos orificios Y en especial este tubo Esta pieza Si Entonces pues es muy recomendable Eh Limpiarla así como esta También la EGR Esta que viene siendo la EGR Si También esos conductos Siguen a tapar Y entonces pues es cuando Manda por ahí una fallilla Y nos consume obviamente Más gasolina Porque ya no recircula esos gases Que se podían volver a quemar Y en un momento determinado Pues beneficiar con Algo de ahorro de gasolina No esta por demás Ponen unas gotitas de aceite A los tornillos Para que tengan un mejor apriete Se force menos el tornillo Y pues tenga un poquito Medio de duración Este me hizo falta Este me hizo falta Están secos totalmente Un poquito de aceite Para que se lubrique Para que se lubrique La rosquita En la entrada Ahí lo tenemos Ya nada más es Apretar Llegarlos bien Y apretar Para poner La válvula Su válvula Ahí en la parte superior Como ya sabemos Va montada aquí arriba De esta forma Si Con su respectivo empaque Ahora Ahorita estoy instalando Los inyectores Los cuales los retire Y les di una lavadita Entonces Tengo unos gotitos De aceite Para que Se puedan montar Más fácilmente No esta puesto todavía En esta vez La posición correcta Con una contra Que lleva ahí arriba Ahorita se la pongo Ya me va a marcar Como va exactamente En cual es Cuál es su posición correcta En el O-ring Especialmente Ahí está Ahora sí Se la pongo Ahora lo verán Ahorita Correcto Ahí va Ahí va Ahí está Ahí va exactamente y aquí sujeta lo que viene siendo el regulador de presión de la misma gasolina ahorita vamos a montarlo también para que ya vaya quedando vamos a intentar ahora poner el múltiple de admisión por ahí anda por ahí anda vamos a ver un poco difícil uno solo pero no es cosa del otro mundo ahí está ahí está este tornillo tiene un tope una vez que tope se le da con la pura tuerca ya alineó 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 por otro lado más de un bicho le doy un poco hacia adelante y ahí está ya mira lo demás ya es pan comido ya ya nada más es apretarlos y ya le vamos dando un poco más de forma a la máquina me encuentro ahorita ya casi terminándola ya casi listo para montar aquí hay algunos pequeños detalles que les puede servir vean por ejemplo el módulo está las bujías como van marcadas el A2 aquí bueno se borró se averió sí pero vendría siendo el 3 y aquí tenemos el 1 y el 4 sí entonces el orden está conectada a la bujía a la bujía 2 a la bujía 3 a la bujía 1 y a la bujía 4 respectivamente porque pues debido a la complejidad y a que todo queda muy tapado pues a veces se pierde uno con el orden de encendido de las bujías sí pero bueno ahí lo tenemos este para que no haya ningún problema sí esas son todas las partecitas que pues difícilmente las vemos porque se encuentran muy escondidas llenas de grasa aquí está la parte del costado izquierdo del motor viéndolo de frente del vehículo sí ahí lo tenemos ya en los últimos detallitos como les digo ya casi para montarlo lo más que bueno grabo lo termino pero ahí vamos ahí vamos poco a poquillo sí ya casi se encuentra totalmente armado es cuestión de poner ya nada más el múltiple de escape y la bomba del agua algunos pequeños detallitos sí pero ahí vamos ya casi terminando comentarles que les aproveché para cambiar los soportes del motor de estos venden nada más los puros repuestos que ya se encontraban ya algo dañados como se puede ver ahí este también entonces bueno aproveché de una vez tanto el el de un lado como el del otro izquierdo o derecho como lo queramos ver si pues ya se los aproveché y los los compré por repuesto y ya están los soportes nuevos aprovechando y ya están y ya Te grabo. Te grabo. Aquí estamos ya listos para subirla. Ya está listo, hay más o menos escombrado para poderla montar. Aquí la tenemos para bajarla. Estoy montando y solo no tengo quien me ayude. Estoy empujando la camioneta pero ahí va. Te grabo. Estoy empujando la camioneta. Ya tenemos la camioneta de este lado. Seguimos del lugar donde estaba la grúa. Le falta el soporte. Ahorita hay que ponérselo ahí. Algunas cositas. Lo que quería era montar la máquina. Ahí está puesta. Ya no más. Poner todo el puño de conexiones ahí que lleva. Coleas, ventilador, fan cloche. Ya la tenemos acá de este lado listos para terminarla de armar. Aquí voy instalando ya los cables de las bujías. Ya se conectaron por ahí. Algunas otras conexiones ya como los inyectores. Ya están conectados. Por ahí se alcanza medio apreciar. Ya están. Algunas conexiones también de los sensores. El aceite de la agua. Ya se encuentran por ahí conectados. Ahí vamos caminando. Ahora vamos a observar la válvula EGR. Habíamos comentado que era esta. La que recircula los gases de escape. Vamos a observar el empaque. Vean la comodidad que es trabajar aquí adentro. Un poco trabajosito para meterse uno. Pero ya que esto uno de aquí adentro se trabaja mucho más fácil. Para alcanzar todas las partes. En especial cuando uno se es muy alto. En especial cuando uno se es muy alto. Me escapa de la herramienta. Voy. Ahí. Estamos listos, vamos a ver qué pasa. 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 Ya está bañada la bayoneta. Vamos a ver qué pasa. 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 Vamos a ver qué pasa.